Estamos con Arnulfo Bater, nueva contratación para el Boyacá Chico para este segundo semestre del 2012. Arnulfo, ¿cómo te ha sentido desde su llegada aquí al Boyacá Chico? La verdad me siento muy contento, me siento muy halagado por llegar a esta nueva institución y aportar lo mejor de mí para lo mejor para el equipo. Arnulfo, para todos los hinchas del Boyacá Chico, cuéntales un poco de usted, de dónde es, de qué equipo viene, cuántos años tiene. Primero que todo, yo vengo del Urabá Antioqueño, del municipio de Apartaba, Antioquia. Mi carrera futbolística empecé en Independiente Medellín, pasé a Espresor Rojo, de ahí a Espresor Rojo pasé a Bogotá y nuevamente estoy acá, se me da la oportunidad de volver a la A y hacer las cosas de la mejor manera. Arnulfo, ¿cómo se ha hecho llegar al Boyacá Chico? ¿Lo contactó el presidente, el próximo accionista Eduardo Pimentel o vino algo recomendado por alguien? La verdad, pues, se había hablado, en enero, a principio de año, había la posibilidad para yo venirme para acá, pero me fui para Bogotá y yo tuve una conversación con el Proje Gamero y por medio de Pimentel, pues, también se concretó para que yo me quedara acá. Arnulfo, cuéntenos un poco, ¿cuáles son sus características en la defensa? El juego aéreo es mi fortaleza, en el mano a mano, fuerte también, rápido y mi pegada. Bueno, Arnulfo, muchísimas gracias, muchos éxitos aquí en el Boyacá Chico, deseamos que se pueda consolidar y tenga un muy buen semestre. Bueno, muchísimas gracias a ti y a todos los hinchas. Gracias. 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 Gracias.